Dame fuerzas para amar Dame ganas de luchar Los días son más largos Las noches maravillosas La imagen luminosa que vi En un rincón del corazón Amiga mía te encontré Así me perdoné Recupere los días Son más largos Las noches maravillosas La vida misteriosa que vi La vida misteriosa que vi La amiga, la que canta, la que abraza, la que ya es feliz La que escucha por las noches, cuando llamo y responde La amiga, la que canta, la que abraza, la que abraza fuerte La que ya es feliz, la que escucha por las noches, cuando llamo y responde La amiga, la amiga, la que abraza fuerte 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 La amiga, la que abraza fuerte